Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achú Ríndanse Los tenemos rodeados Y se callan Los únicos que podemos... ¿Pero es que les molesta? Es la gama que daba despejo, te daban playera Es responsable, ¿qué? Él, él No siquiera sabe ¿Por qué no sabe producir? ¡Puchicaca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa Ya es miércoles Miércoles de carne y salchillonería Pida lo suyo en este mercado de lágrimas Que aquí estamos para servirle Y desinformarle Pare la oreja Súbale a su redito que estas... Estas son las noticias No hay error No más contamos diferente Dice el Auditor Superior de la Federación En el caso del Aeropuerto de Texcoco Y si embarro a Videgaray Me dejan salir Rosario Robles busca ser soplona Digo, testiga colaboradora Para ver si así sí sale Con qué poco pinole se atragantan Candidata de Morena En Nuevo León Demanda a Comediante Por parodiarla en Sketch Y en la mañanera Mejor váyanse a ver Qué siembran los gringos Y dejen de dar lata Por acá Contesta AMLO A reportero de Bloomberg Ver sobre el programa Sembrando Huesos Digo, vida Completamente en vivo Y en directo De Grupo Fórmula Transmitiendo a todo México Aunque algunos No lo merezcan Nosotros Se quedan con el ruiseñor De la noticia Con el canario De la información Con la cotorra De la radio Chumel Torres La radio De la república Con Chumel Torres Señora bonita Amigo amo de casa Ya estamos de regreso Hoy es martes 10 de marzo De este bellísimo 2021 Ya está usted Sí En la frecuencia correcta Pero está usted En el Pero pero alguien correcto Está usted En este basurero El que nosotros Con mucho cariño Llamamos La radio de la república Mi nombre es Chumel Torres Me acompaña como siempre Gabriel Osvaldo Cazares Ricky Moreno Víctor Hernández Y todo el equipo Que hace posible Este amarilloso programa Que llega hasta usted A través de las amables Ondas gertsianas De Radio Fórmula Muchachos Ahora sí ya Se pasó O sea Ya le están diciendo O sea Yo creo que ya El presidente Es como Como ese que Ese consejo Que me llamas tú Ricky De niegalo Aunque te cachen O sea Aunque te No O sea No hubo No Más bien el presidente Está cuando No 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 era No estás viendo Con tus ojos Yo no he hecho eso Creo que entendiste mal El consejo Chumel Sí No lo voy a hacer Será No No Marcela No es cierto Marcela Cállate Está mal el radio Está mal el radio Hay interferencia No Más bien Más bien Es como el gap Con sus hijos Ahí está No 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 A ver Yo no les quiero decir Que O sea Le fueron a decir Al presidente 7 de la mañana Un 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 Bloomberg Un borro de Bloomberg Le dijo Oye señor presidente Fíjese que fui yo allí A ver este Unas ondas de Sembrando Vida Está muy mal Hay un chorro de forestación No sé qué Y la mano le dice No 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 es cierto Dice Señor Yo fui Pues estuve ahí Están las entrevistas No 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 Estamos Nosotros Que estaban reforestando Más que los gringos Le dice Señor Les tú hicieron que vengo de allá Idiotas O sea No No Pero Algo así fue Algo así fue Chomel Porque mira Esta fue la situación El reportero de Bloomberg Se levanta y le dice Oiga Yo fui Yo soy el reportero de Bloomberg Fue a hacer un Este Fui a Yucatán Fui a Campeche Y lo que los campesinos me dijeron Es que Tienen que quemar lo que hay Lo que está Ahorita Donde Donde nos están pidiendo Que sembremos Tenemos que quemar lo que ya existe Para sembrar Estos árboles Que ustedes nos están dando En el proyecto Sembrando vidas Y con eso reciben Los cuatro mil quinientos pesos Al mes por plantar estos árboles Obviamente pues esta gente dice Pues güey Pues si quieres lo hago Porque cuatro mil quinientos pesos Son cuatro mil quinientos pesotes Y esto se lo echó en cara Al presidente En la mañanera Eso fue lo que pasó O sea La gente para recibir el dinero Tiene que quemar Árboles que ya están Tiene que asegurar Ajá Sí, 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 sí O sea Tienen que hacer Tienen que dejar el terreno libre Para poder recibir los árboles Que van a recibir Del programa Sembrando vidas Entonces La única forma Pues es quitando Todo el hierberío Pues si se va Unos cien árboles Pues ya Eso son O sea Se supone que están Reforestando Pero en realidad Lo que están haciendo Es quemar lo que ya hay Para poder sembrar Los que el presidente quiere Deforestando Para reforestar Amigo Y el reporte De Bloomberg Hizo una investigación Muy seria Y la fue a compartir En la mañanera Y ahí fue donde A Sansón Se le puso Sí, es que para empezar Dijiste que eres de Bloomberg Ya no le cambien al presidente Si el nombre del periódico No lo puede pronunciar Bien el presidente Entonces ya no le gustó No, si se le dice a Nefi A Netflix Tampoco a Nefi Nefi Bueno, pero Pero el señor reportero Le dice Presidente Yo estuve ahí No 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 estuviste O sea, es que es lo que No puedo creer O sea Le dijo de No señor O sea, no No le estoy preguntando No le estoy preguntando Su opinión O sea, vengo de allá Vengo de ahí Eso es lo que pasa No, es que nosotros Estamos O sea Esto ya es de alguien Que está Con Con Orate, ¿no? Sí Espérate Además No es el término médico Pero sí Oye, oye Pero sí me hizo dudar Al reportero, ¿eh? Porque sí se quedó así de A lo mejor No, no ¿Qué le dices? No Es que no A lo mejor no fui O a lo mejor lo soñé Yo creo que el reportero Yo creo que el reportero Madre está diciendo Oye, señor Usted es como una persona loca O sea, también ya Sí me entiende, ¿verdad? O sea, sí me entiende Que vengo de allá A eso fui No Es que no No, o sea, sí O sea, aparte Ya Se puso más agresivo Porque yo siento Que lo fundió Lo ofendió un poco Porque le dijo ¿Sabes qué? Lo que tú deberías de hacer Es irte a Estados Unidos Y te Y hay Porque allá Allá se gastan 300 millones de dólares Y nosotros Nos estamos gastando 1200 millones de dólares Entonces te invito A que investigues eso O sea Como, güey Son dos temas diferentes O sea, no tiene nada que ver Y pues el de Bloomberg Ya se sentó, güey Ya se sentó Y se quedó ¿Dónde estabas cuando Cable Porque su respuesta No corresponde A lo que está preguntando El güey Exactamente ¿Dónde estabas Con Carlos Salinas? Estaba en segunda secundaria Señor O sea, el rollo es ¿Por qué? ¿Por qué? No, no Nomás dice de O sea, a mí Es que a lo grave Es que O sea, deja tú ya Delirante, ¿no? O sea, que le diga así Al vato que fue A mí lo que se hace Verdaderamente grave Es que Están quemando bosque Para sembrar más bosque No, espérate, espérate O sea, dijo El señor dijo Que la gente estaba Muy contenta Con el programa Obviamente Pues si les están pegando Por quemar Por quemar Obviamente Dijo Es el programa Fíjate Es que siempre cae lo mismo Es el programa De reforestación Más importante Se aplica En el mundo Como el aeropuerto O sea, ubicas El aeropuerto Más importante del mundo Bueno, estamos Sembrando los árboles Más importantes Yo pensaba Si ya Obviamente Es el aeropuerto Esa basínica Que el señor Dice que es Santa Lucía Este No, es un mugrero Es un mugrero Esa letrina Sí, he visto Letrinas Con más tecnología O sea, tú Pero Hasta el baño Ese del ribón Que le picas Y te dan chisguetes Hasta eso Tiene más Más tecnología ¡Ay, Dios mío! Oye Pero O sea Yo nomás quiero Así poner esto En la mesa Estamos Ya sabemos Que el aeropuerto Es una porquería Y dice Es el más importante De todo el mundo Y luego Este programa De reforzación Que están Quemando Bosque Y le dice Es el más importante Del mundo Así que Que no le creamos Que no se va a reelegir Es que eso Le dicen Y se la traga Es el más feminista El presidente más feminista Del mundo El presidente más feminista No hubo represión Ahí está el Pepe Merino Allí diciendo Que hay No hubo ganadero Ni hubo bala de goma Ni hubo nada Aquí tienen las cosas No se puede aventar Algo que no tiene No te puedes enterar En algo que no estás viendo No te puedes enterar Algo que no es un pastel Y no sé qué Exacto No puedes tener pestañas Si no hay ojo Si no hay ojo Así que me diga Me vas a querer Recriminar Dímelo aquí en la cara Oye Oye señor Torres Pero en esos temas El señor presidente Amliade Pidió no perseguir A quienes compartieron Perdón A quienes cometieron Actos violentos Durante la marcha Para el 8M Y reveló Que era bien ordenado Dejar el muro puesto De Palacio Nacional Por respeto a los nombres De las víctimas Pero se lo destruyeron Ah estas viejas locas Déjenlo por favor Déjenlo por favor Es un monumento Les pone un mural Para que plasmen ahí Y ellas mismas Lo destruyen Es su culpa O sea Es el rey de las maromas Para que salen vestidas Así también Es su culpa Es la misma O sea lo que dijo es Puso el mural Y las feministas No puso un muro No un mural Puso un muro Puso un muro Perdón No puso un muro Puso unas vallas Ahí para defenderse Que necesitaba Y luego Las chavas intervinieron En el mural Con los nombres De las Este Muchachas Las víctimas Las víctimas De feminicidio Y luego Dijo Pablo Yo no quería que lo dejaran Pero estas las destruyeron Viejas Tan bonita Tan bonita Que me quedó Te colocas Te colocas Oye No era arte O sea no era arte Es un maestro No era para que me pongan Seguro son las mismas señoras Que andan quemando la selva Ahí donde se quede reforestar Ajá Donde se quede reforestar Las feministas Están demorestándome Ese es el tema Cuando nos vemos Cuando nos demos cuenta De la inteligencia Con la que maneja Amlo Estos temas Inteligencia de la mala O sea Claro Sí Es muy inteligente Habla como ranchero Y no sabe pronunciar Es ignorante En el inglés Este Tiene muchas Con no sabe Sumar Ajá No habla bien In inglés y español Pero es un genio Es un genio Es un genio O sea Y la onda es esa O sea Ya con eso Ya se quitó lo de Bloomberg Ya 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 se quitó el tema Ya se quitó el cuestionamiento En temas electorales Porque pues esos cuatro mil Quienes pesitos Acuérdense que la adelantó Tres meses Porque como no voy a poder darles Acuérdense Por quién más tienen que votar Soy malísimo en las matemáticas Oye pero además Antes de irnos al corte O sea Estoy muy divertido Porque le siguió Y ahora fue contra la ONU Contra la ONU Chumel Torres ¿Qué? Porque dijo que le vieron La cara de estúpida Pues los de la ONU Cuestionó su papel En la distribución De las vacunas Contra el COVID-19 ¿Dónde está la ONU? Fue pura formalidad Nada más que se aprobó Casi por unanimidad Que no iba a haber Acaparamiento de vacunas Fue nada más simulación La ONU no tiene nada que ver No tiene nada que ver No ha comprado Ni una vacuna señor ¿Para qué nos hacemos weyes? Hombre también O sea Todo lo que nos han dado Ha sido la muestra gratis Ahí está el pobre Marcelo Ahí Y todas asoleadas Y cateando ya Todos asorrillados Están Vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos en el Peor Occidente de México Ahora también por la radio Pero todo es culpa De la mendiga ONU Señora bonita Ya se empieza a sentir la Calors Y usted está en busca De una bebida saludable Para refrescarse Lo mejor es Parasol Parasol es una bebida Natural y transparente Que contiene burbujas Y una esencia Hecha con extractos naturales Usted no necesita más Esta bebida Es libre de todo lo artificial De azúcar Conservadores Calorías Y endulzantes Por lo que no solo Se podrá refrescar Sino cuidar su salud Recuerde No es un refresco Es Parasol La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En Facebook Live Ricky Es un mensaje muy importante A usted No es un amable auditorio Oye no Es que estoy Estoy haciendo corajes Porque aquí un amable Seguidor Daniel Segura No se está recordando En Facebook Live La importancia De que es normal Que se quemen Los espacios Para la agricultura Pero no estamos diciendo Que esté bien o mal eso El que mintió Fue AMLO Y dijo que no Lo están haciendo Puñetadas Lean el reporte Están quemando Un tipo ya de árbol O sea de árbol O sea ya hay árboles Sí exacto No están cambiando El cultivo Si no es una partida Está cambiando El cultivo Exactamente O sea no se están Yendo a donde Talaron los árboles Donde podría Pero es ganadera De chihuahua Agricultura Ganadera la vieja Arábalística ¿Dónde está Vamos a iniciar Agricultura Adelita Rotativa Ingeniera zootecnista Espuela Yo no sé de qué bien Fitososanitaria Inspección Fitososanitaria Oigan ¿Qué problema con Gatell? ¿Por qué está todo Se murió? ¿Dónde está güey? No sabe Dijeron que hoy Regresaba virtual Según regresaba Sí Van a poner Max Headroom Ahí Yo soy Y Max Headroom 60 años ¿Qué? No más Gav lo agarró No más Gav yo Sabemos que Max Headroom No más Ay a GC Pues van por GC El corre Corre ¿Te acuerdas de ese Que era el juego La hoja mexicana? Oye Este Triste ya para la actuación Falleció Y se la Se la vega Ah Y era la de La cara ¿Era de que le marine? No No Ah No Salió en todas las películas Que has visto De Ismael Rodríguez De todos los tiempos Mauricio Garcés Todos Todos salió Y aparte Esa si era feminista En tiempos donde No se podía ni ser mujer Cabrón Sí Sí Esa vieja Sí Esa vieja se encueraba Hacía shows Hacía orgías Hacía todas las cosas Que se deseaba Perdón Así salió Así lo dice Claro Sí Pero creo que ha peleado Más cosas Muchas malas No Eso es Pero eso es lo importante Sí Se sacaba Toñas Cuando no se sacaban Toñas Eso Exacto Eso sí Y por eso la recordaremos Con mucho cariño Por eso la recordaremos Yo siento que ya Sí, ¿Verdad, amiga? Sí Esta justicia Está ahí en la imagen No, hice la viga Pues no No me tocó realmente Pero sí ubico perfectamente No, no te tocó ella Te tocaste tú Pensando Ah, sí Obviamente Sí Los malos tactos Señor cura Los malos tactos Exacto Estás haciendo los malos tactos ahí Pues malos malos estaban, ¿Eh, padre? O sea, la verdad es que están Están muy detenidos Hoy salen el pulso Digo, mañana salen el pulso Lo de las vacunas caducas Que estábamos comentando Sí Azorrilladas Y me gusta Ustedes, ¿Qué? Ustedes nomás ponganse a ver La radio de la república Por lo cual tienen que recurrir A comprarse hasta dos Pares de lentes Lo cual es muy costoso Pero nuestros amigos De Go Go Now Tienen la solución Para este problema Paren la oreja Go Now tiene más de 70 modelos Con clips Con los que podrá usar Lentes solares Sin quitarse Sus lentes graduados Go Now los quiere consentir Y tiene para ustedes Ahí les va 15% de descuento En sus productos Además El envío nacional Completamente gratis Y les enviarán Un kit de limpieza Por si fuera poco Pueda pagar en 6 meses Sin intereses Con tarjetas bancarias Pero apúrele que La promoción termina El 15 de marzo Esta promoción No es acumulable Con otras ofertas Así es Si quiere consultar El catálogo completo Entre a su página De Instagram En Arroba Go.now.com ¿Será? O bien envía Un mensaje O bien envía Un mensaje Al whatsapp Al 55 87 74 40 81 Repito 55 87 74 40 81 Ya estamos de regreso En el peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Señora bonita amigo Amo de casa Le estaban diciendo Como este anciano delirante Le estaba diciendo A un pobre reportero De Bloomberg Que venía Venía a hacer su reportaje Acerca de como Están ahorita Quemándose bosques Para Para reforestarlos Ay no Es que Qué pecto O sea México Ya Qué vergüenzota Entonces va el señor El reportero Y le dice Oiga presidente Pues qué opina de esto No, no Está pasando eso No, a ver No lo estoy preguntando O sea vengo de ahí Y es lo que está sucediendo No No, 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 no Estamos nosotros Reforestando más que los gringos Señor A ver O sea no es una encuesta O sea le estoy diciendo Que así es Porque vengo de allá Y el presidente le dijo todavía Pues ve a Estados Unidos Para que va a estar peor allá Está más feo Dijo yo también vengo de allá Pero yo vengo Yo fui a pasear Nada más Exacto Ya me puedo viajar Te va a dar comida o algo Y luego también Estamos platicando Ahorita fuera del bloque Que no ha aparecido Gatell Oye sí Qué sospechoso Dijeron que hoy aparecía Mañanera Ahí en Este sí A lo mejor va a ser así Como Tupac En el Coachella Que le ponen un No Oye como la candidata Esta de Monterrey La que ponía sus hologramas Ahí que andaba La gente había entrado Que de repente Se nos apareció La señora esta ahí Fantasmal No me acuerdo Como La del PRI Era la del PRI Que estaba contra Bronco Y que el bloco salía Muerto de la risa ¿Te acuerdas de? Mira la vieja ahí Con el holograma Ayúdame Ayúdame Obi-Wan Que no Y dijo ¡Pero adelante Me esperas Acá Ese vieja Si no la pelas La vida real Imagínate Holográmica No hombre También dijo El hijo de Cepillín Que van a hacer Un circo De holograma De Cepillín El hambre Arrecia No sé Cállate Oigan Y hablando De cosas ridículas Nuevo León Ay Dios mío Todo esto es de Nuevo León Todo esto es de Nuevo León Todo esto es de Nuevo León Oye porque hay una candidata A gobernadora es Sí La candidata de Morena Gobernadora Es candidata gobernadora Bueno Pues fíjate que Hay una señora que se llama Clara Luz Flores ¿No? Ahí ella es candidata Se hizo famosa Porque Le sacaron un tweet Que dijo que no había sido ella Donde dijo que se vacunó Y luego que después No se vacunó Ah Es la misma Es la misma Es la misma de Nexium Esta señora ha sido famosa Nada más por ¿Qué? ¿Está en Nexium? Sí Era la maestra De Mario Delgado Es la que metió A Mario Delgado Es la que metió A Mario Delgado A Nexium Claro Esa Esa O sea La señora Esa por todas las razones Incorrectas Pero bueno Acuérdense que le pagó El favor Porque ella era Priista Y Y Tim Curry La metió A Morena Es que ¿Qué le explicamos? Hace poco salió Que Mario Delgado Había estado en Nexium En esta secta ahí Que le marcan Mordas y la frega Y luego dijeron No Yo no fui Nomás estuvo pagando Unas mensualidades No sé qué O sea No iba Pero tenía membresía Es lo que está diciendo Y luego dices tú ¿Quién lo metió? Esta señora lo metió Esta Clara ¿Cómo se llama? Clara Luz Clara Luz ¿Carrales o Carrizales? No, no, no No sé No sé No importa El tema es Espérate Va a perder El rollo es que Esta señora Estaba en Nexium Y luego estaba en el PRI O sea Estaban dos sectas a la vez Y ahora está en otra Le encantan las sectas Le encantan Lo de ella Ella es la secta Ella está en la secta ¿Cómo hago más secta al PRI? Ya sé Morena Entonces bueno Ajá Entonces fue el PRI A Morena Entonces le dijo que A ver tú Ven para acá Y le dijo al Marilgado Ahora sí Es hora de que me pagues El favor de Nexium Méteme a la secta De este Del reunión mexicano Andrés Manuel Y luego ya está en Morena Y ahora es candidata A gobernadora Bueno Sí, sí, sí Porque no solo Ahora La destapa La destapa Tim Burton No, no sé No sé qué hicieron El rollo es que No No, no la destapó No creo que alguien Destapándose Ella es comadre La candidata Destaposa La destapó De candidata No, entre manos No se hacen eso Entre manos Sí, es que no Ay, ya está muy destapada Ella Hay que se destape sola Que no tiene manos Que se destape sola Y se destapó Está muy destapada Tápate mejor A mí ni me gusta esto Y entonces Y entonces Ponme la mano Aquí Por ahí Sí Tampes Tampes Y entonces bueno Este Esto no es la noticia Es lo más O sea Esto no es el preámbulo Preámbulo Este es el tráiler Para que conozcan De quién vamos a hablar Exactamente Bueno Resulta que hay un Mi diente A mí sí me da risa Güey Es que yo soy Es que a ti te da risa Te da risa O sea Sí Póntamele Póntamele Ay Dios de ríos El espectro de comida Ricky Es eso Sabes cómo Y entonces bueno Hay un comediante Allá en Monterrey Que se dedica a imitar A este A Pepe Cortezona ¿Cómo se llama? Samuel García Samuel García En un personaje Que se llama El Senator El Senatore Muy bueno Ese Entonces Está más o menos Entonces el rollo Es que en una parodia Que él hace Hace a esta secta Esta señora La secta Esta lady secta A doña secta A doña secta A las sectas Y las sectas Pues se me enojó Dijo Oye Espérame No Si vas a denigrar A una mujer Que sea nexio Morena Como tú Ahí nomás Un medio Comediante Y lo metió Una demanda En la fe padre Güey En la De delitos electorales Y justamente Como estás diciendo Fue porque Se violentaron Sus derechos Como mujer Al ser candidata Porque él En algún momento Insinúa Que alguien La está controlando Y que ella No puede gobernar Ah El marido Bueno No El marido No 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 Si le ha mangonado Si le ha mangonado Un hombre Pero no es mi marido Ahora Empezó diciendo Que era Violencia política Entonces le dijeron Oiga eso no existe Ah Entonces tiene que ser Violencia de género Esa está buena Exacto ¿Cuál si me acepta? ¿Cuál si me acepta? Exacto Yo me completo Con este cambito Que traigo aquí No Violencia de género Es que está Está incompleto El cambio No fue violento ¿Hasta dónde Hasta dónde Se vale Señor Torres Hacer Comedia A un político Le preguntas al peor O sea Yo perdí la chamba Por eso En estos micrófonos Perdí una chamba Gabriel ¿Quién eres Gabriel? ¿Tenoche? Gabriel ¿Estás consciente? Es más Le puedes preguntar Cualquier mexicano ¿Cuáles son los límites De la censura? Menos a mí El gabocho Soy el único que no Gabocho Gabocho Así te Oye Te escribió Te escribió Se llama Marco Polo El comédito Oye dame un consejo No carnal Mejor no No ¿Qué me aconsejas? No sé yo Mi relación Oye ¿Qué me aconsejas? No Exacto No La verdad es que Ayer fue la conferencia De prensa Y bueno Aquí está Obviamente las redes Hay que subirse Hay que subirse El tren del mame No novatos Pero mire Este El comediante Que le platicamos Quien se hizo Famoso por el personaje El senatore Y Juanita bipolar Ofreció una disculpa Pública a la morenista Por haberle dedicado Dos de las parodias O sea Dos parodias Durante la conferencia De hecho Y no hizo Preguntas ni respuestas Nomás el señor Llegó ahí Con su Llegó con la chava Con la actriz Que le ayuda La actriz Que sale Precisamente La que hace El papel De la secta Y este De las sectas De las sectas De las sectas Es como La de los videos La del tiktok La rinas La rinas Estamos Y las sectas El gobernador Las sectas El comediante Dijo Que nunca Había sido Su intención Menoscavar El esfuerzo De las mujeres De participar En la vida Pública Del país Y obviamente Pues a la señora Le caló Le caló Y todo el mundo O sea Cuando tiene la oportunidad Pues va a agarrar La carta Que más está de moda Y estaba de moda La carta La del 8M Sí No, no Hay que decirlo De que Ay Es el primer Primer güey Que la estabas criticando Nadie se acuerda De usted Nadie sabe Quién es usted No hay vista mala No hay vista mala Ya dijimos Por qué nos acordábamos De ella Y ahora nos vamos a acordar Porque fue la que La aceptas Ya animó La aceptas Ya se le quedó Ya se le quedó Ni siquiera daba Tanta risa Porque nadie sabe Quién es Clara Luz Flores Mano Entonces No Pero ella es su famosa Allá en Nuevo León Ha de ser muy conocida Pero Más o menos Es más conocida En Morena Y en Nexium Es más conocida Sí En el PRI En el PRI Pero es que En Nuevo León Peja todo Pues esto Me digo Multimedios O sea Los chicharrines Tienen programa O sea ¿Me entiendes? Allá está una galaxia Muy extraña Pocho de Migris Es como el El mero machín Es el alcalde Creo O sea Va a candidato Efectivamente Va a candidato ¡No! ¡No! Oye ¿También lo haces? También de ayer Pues va contra Colosio Creo ¿No? Una hebilla ¿Ese es? El pato El pato No es el mismo El pato Yo también confundo Mucho al pato Con el Los dos estuvieron Con la tigresa Pero El look así como de Fabio ¿Sabes? Como Fabio Norteño ¿Fabio? Sí Fabio es un güey De las novelas eróticas Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Osteo Gracias por ver el video.